La L-Lisina es un aminoácido esencial y es componente de las proteínas, las cuales son necesarias, entre otras funciones, para la construcción de masa muscular. Es fundamental en la formación estructural del colágeno, componente principal del tejido conectivo y responsable de la fuerza de los tendones, ligamentos, paredes de vasos sanguíneos, piel y otros tejidos. La L-Lisina 500 mg de Douglas Laboratories es una fórmula que proporciona este aminoácido en su forma libre, es decir, lista para ser absorbida sin necesidad de que sea digerida previamente. Además, no está combinada con otros aminoácidos para aquellas situaciones en las que solo sea necesario suplementar con L-Lisina. L-Lisina 500 mg de Douglas Laboratories